Con la visita protocolaria del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Luis Altamirano Junqueira, se realizó el acto de entrega de equipos de bioseguridad a la Brigada de Infantería Motorizada Nº 1, El Oro, la mañana de este martes 19 de mayo. Bueno, el Comando General del Ejército ha realizado una planificación de visita a lo largo de diferentes unidades militares. Hoy hemos tenido la oportunidad de estar acá en la Brigada de Infantería Nº 1, El Oro, que es una brigada emblemática, una brigada histórica para nuestro ejército. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Danilo Maridueña, de la viceprefecta Carla Puertas y el alcalde Darío Macas, los kits de ayuda consistentes en mascarillas, trajes, gorros y batas quirúrgicas, químicos y bombas de fumigar. Fueron donados una parte por el Comando Conjunto y otra por la empresa pública y privada. Un aporte importante, tanto en material biosanitario, en medicinas, en asignación de ciertos equipamientos o por ejemplo lo que es materiales de desinfección o cabina de desinfección, por ejemplo, que también hemos recibido. El general comentó que son algunos repartos del ejército ubicados en diferentes provincias del país, a quienes se les ha dotado de insumos de bioseguridad. Asimismo declaró que la labor de ayuda humanitaria también se la viene realizando. Las Fuerzas Armadas, y hablo en general, han entregado 250.000 kits alimenticios a las familias de más escasos recursos y de acuerdo a las distribuciones que se vienen realizando en los diferentes COEs, ya sea a nivel provincial como a nivel cantonal. El acto se cerró con la entrega de esquelas de reconocimiento a las autoridades provinciales por su aporte a la institución militar. El general exhortó al personal militar a continuar trabajando con profesionalismo en apoyo a la población orense mientras perdure la emergencia sanitaria. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.